Porque así se muere este corazón Que a pesar de todo, todavía te ama Están sobrando los motivos para ir y ver Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendir Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias de oír de estar abierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni es mejor ni mucho menos Que simplemente ver lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene adegro Parece que sin ver llorar nadie me enteró Están sobrando los motivos para ir y ver Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligando a rendir Para al final decir que yo tuve la culpa Y lo que más me da coraje es tu postura